Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la Agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos. Politiv Europa invita a todos los agricultores a visitarlos en la Feria Expo Levante Níjar, del 27 al 29 de abril. Allí resolverán todas las inquietudes sobre plásticos y mallas agrícolas en el pabellón 1 Stand 47. El equipo Politiv está encantado de volver a hacer parte de este tipo de eventos que han tenido que aplazarse por las circunstancias que ya todos conocemos, pero que sin duda este año tendrá mucha fuerza y proporcionará las soluciones que el agricultor necesita. ¿Cómo consigo una mayor y mejor producción de mi invernadero? A través de plásticos que consigan una máxima transmisión de luz, la mejor difusión, dispersión y termicidad. Con la tecnología Diamante 15 de Politiv, esto es posible gracias a su fórmula patentada. Para más información visita www.politiveeuropa.com. Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la Agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos.